Hola a todos, ¿qué tal? Me han pasado este ejercicio para corregirlo y así para ver si está bien o está mal. Porque quien lo ha hecho está repasando para el examen. Entonces lo que he pensado es grabar este vídeo con la corrección para que tengáis en cuenta lo que puede pasar y lo que no tenéis que hacer. Entonces, vamos a ver. Ya están puestos los grados. Los grados no hay problema, está bien. Además, esto creo que lo corregimos otro día en clase. Pusimos ya los tipos de cuarta y sexta, que aquí había una serie de sextas. Y eso no habría problema, la tonalidad y la sensible. Fenomenal. Vamos a corregir a ver qué es lo que va a pasar por aquí. Estamos en re mayor. Este acorde es la domisol. La domisol es la dominante de re. Entonces, quedamos que la sensible sube y la séptima baja. Pero claro, la otra nota que nos queda, lo que no puede ir es, en este caso, al la, porque tenemos la sido, re, mi, re, mi, fa, sol, la, que son quintas seguidas. Esta nota tendría que ir al re, por ejemplo, y aunque se quedara el acorde sin quinta, no pasaría absolutamente nada. Siguiente acorde, la domisol. La domisol tiene cuatro notas, pero aquí vemos que está duplicada la sensible. Entonces, esa sensible no puede estar así. Yo, si tengo cuatro notas, tengo que poner las cuatro notas, y en caso de quitar alguna, le quito la quinta, pero duplico fundamental. No la sensible, la sensible en la vida. La resolución indica que es a un sexto, pero no es un sexto, porque esto debería ser si, re, fa, y aquí hay otro acorde. ¿Vale? Entonces, si el acorde es si, re, fa, tendría que tener un cinco. La resolución del acorde séptima dominante. Este, este es sol, si, re. Aquí no habría problema. Cuarta y sexta, que es cadencial, que pasa aún más. A ver, estos, ya quedamos que esto es como si fueran tres acordes. Por una parte tenemos el seis cuatro, por otra parte el más, que esto debería ser la domi, y luego sale el sol al final. Entonces, ¿cómo se hace esto? Pues a ver, si esto es la domi, este fa tendrá que ir al mi, porque yo en este momento no puedo tener la, la, do, necesito el mi. Y después, la, do, mi, y aquí sale la séptima. La séptima es para que la octava, la fundamental, vaya a la séptima. Y entonces, esta séptima, lo que va a hacer después es bajar. La bajaremos al fa, por la resolución obligada. ¿Vale? Entonces, cuidado con la resolución del cuarta y sexta cadencial. Luego, recordad otra cosa. En el cuarta y sexta cadencial indicábamos qué tipo de nota extraña es. Estas, el cadencial, siempre va a ser o retardo o apoyatura, porque están en parte fuerte. Entonces, el la sería apoyatura, el fa también, y el re, retardo. Por eso tenían que entrar y salir de grado, ¿vale? En este caso, entrar me da igual, porque es el cadencial, pero la salida sí que tiene que ser de grado para que sea retardo o apoyatura. Ahora, aquí este acorde es si re, fa, hay un cambio de posición, y al hacer el cambio de posición no produce faltas, porque estas quintas que tenía puestas, si do, re, mi, fa y do, re, mi, fa, sol, el do es, la segunda quinta es disminuida. Pero, cuidado con eso, ¿vale? Lo que sí que seguro que no se puede hacer es duplicar el do, que es la sensible. Este acorde es la domisol. Volvemos a tener el acorde de dominante, de séptima de dominante, con lo que le falta el la por algún sitio. Y la resolución sensible sube, séptima baja. Claro, es que esta nota no debería estar ahí, debería ser un la y quedarse. Seguimos con un la domisol. Este la domisol, esta séptima, entra así muy de golpe, este salto. Lo más correcto sería que el fa fuera al sol y ya así vendría de grado. Y la séptima, si el acorde es la domisol, la séptima después tiene que bajar, cosa que aquí no hace. Y en este momento la domisol, pero cuando cambio el do al la, debo tener la domisol, no tengo do en este momento. Entonces, lo que dijimos, si el do va al la, el la va al do. Entonces, lo mejor hubiera sido que si el la fuera un do. Y ahora ya esa sensible es la que resuelve obligado al re. Este acorde es sol si re, vale. Y este es un cuartel y sexta de amplificación, de prolongación, de bordadura. Me da lo mismo como lo llaméis, pero la quinta va a la sexta, va a la quinta. Re, mi, re. Y la tercera va a la cuarta y va a la tercera. Entonces, la tercera de sol, que es si, tiene que ir a un do y volver al si. Siguiente acorde es la domisol. Yo creo que este acorde, este siete más, es del la. Entonces, aquí no ha escrito sol. Y además, fijaros la resolución. Este la ha sido re, mi, re, mi, fa, sol, la. Estos son quintas seguidas. Y además, este fa está más alto. Hay una superposición aquí del fa al mi. Vale, entonces, cuidado con esas cosas. Este acorde es la domisol. Necesito un sol que vaya un fa. Lo suyo es que el sol, aquí, a la soprano, que vaya el fa. Y este la ha nos daría. Y la sensible, que es el do, va al re, que es la tónica. Acordaros de las resoluciones. Las resoluciones es súper importante que estén bien. La que tiene que estar obligatoriamente es la tercera. Serie de sextas. En la serie de sextas colocamos la sexta en la soprano. Vale, seguimos la serie. Todas las sextas tienen que estar en la soprano. No hay problema. Estos serían corcheas. La tercera de esta en la contralto. Vale, la tercera está. Ahora, la voz que me queda. Pues como lo ha hecho a cuatro voces, elige, en este caso, la voz de la contralto. Ahora debería estar la de la soprano. Y está duplicando el bajo con seis, con lo que está. No nos sirve. Acordaros que dentro de la serie la sensible pierde su valor. Se puede duplicar como una nota más. Vale. Entonces, en la debería el do. Ahora la sensible. Ahora la de la contralto, que es el fa. La de la soprano, la, sol. Esto está bien. Ahora un si, ahora un mi y ahora un sol. Vale. Las duplicaciones están bien. Aquí lo único, que este mi, que es unísono. Si yo aquí tengo un unísono, no puedo salir las dos hacia abajo. Tiene que salir en movimiento contrario. Con lo que en lugar de poner este mi, debería haber puesto el mi debajo. La sexta de la, que es un fa, tiene que ir a un mi. Y la cuarta, que es un rebaldo. Eso no hay problema. Pero en el último momento, necesito que haya un sol. Y es la octava la que va a la séptima. Y ahora ya resuelvo de forma obligatoria. La séptima baja. La sensible sube. Y el mi, que podría ir tanto al fa como al re. Por tanto, aquí hay un ejercicio, que voy a pasar ahora la corrección, en el que cabría que repasar el acorde de séptima de dominante, acorde en segunda inversión y revisar faltas. Fijaros que no me he parado a mirar la melodía. Simplemente estoy fijándome en el tema faltas. Lo suyo ahora sería ver la melodía para que fuera una melodía coherente. Cuidado con eso. O sea, el primer paso es no hacer faltas y después ya el resto. Pero claro, esto tiene que estar controlado. ¿Vale? Entonces espero que os sirva para que cuando hagáis vuestro ejercicio, que no hagáis las faltas y que tengáis en cuenta todas estas cosas. ¿Vale? Venga, hasta pronto.